Y sé que ustedes quieren saber la verdad, sí, yo estaba igual que ustedes ayer tratando de buscar un culpable. Cuando pasa una tragedia de esta magnitud, lo que uno quiere es buscar un culpable, no lo hay. Las cosas pasaron así, Elena se operó en enero, todo estaba bien. Y hace una semana ella empezó a tener un dolor en la rodilla. Y pues ese dolor se empezó a hacer más fuerte. Más fuerte, lo dejó pasar, no sé por qué. Ella se sentía muy mal, le dolió mucho una rodilla, pero lo dejó pasar. La gente que la conocemos sabemos que Elena es muy necia, es muy necia y no puedes decirle qué hacer. Entonces, él insistió que fuera a revisarse, pero lo dejó pasar. Fue a, no sé por qué, fue a un fisioterapeuta. Le dijeron que no la podían atender porque lo que tenía era una arteria tapada. En lugar de ir al doctor, tampoco sé por qué, llamó para hacer una cita. Se la dieron al otro día. Y ella fue en la mañana temprano. Fue a la consulta y solamente le dieron medicamento. Pensaron que iban a, no sé, a retenerla porque la rodilla ya la tenía muy hinchada. Y no, solamente le mandaron medicamento. Ella regresó a la casa normal, subió, después pidió algo de comer. Le mandaron mensaje para ver si habían escuchado bien que había pedido comida. No contestó. Subieron para ver qué estaba pasando. Y abrieron la puerta, no contestó. Entraron y todo será complicado. Trataron de llevarla al hospital más cercano. Ella todavía respiraba. Cuando llegaron, unos momentos antes ya ella se desvaneció. La metieron los doctores. Perdón, perdón si me está costando un poquito contarles. La meten y salen a los 10 minutos. Les dicen que están haciendo todo lo posible para hacer algo. Entonces pensaron que estaba bien. Que estaba bien. Y a los 20 minutos salieron y les dijeron que ya no había nada que hacer. Que salieron allá.